Pintando en la radio Pintando en la radio Ilostrando el sonido Las pinturajas de Almondróquez ¿Quién no se acuerda alguna vez De aquellos días de escuela Cuando aprendíamos a volar Y aún nos quedaban tantos sueños Por realizar Pues yo no me acuerdo, no me quiero ni acordar ¿No me traigo unos recuerdos a ti? A mí, al escuchar a esta gente cantar Recuerdo Cómo odiaba la música de los 80 Que mal cantaba Yo lo que no me gusta Recordar los días de escuela Ah, no, no, claro, claro, claro Normal No volvería, vamos Ni muerto Ni harto vino No, pues me paga unos cuantos millones Yo hago lo que sea Y mato a quien sea ¿Volverías a la escuela? Por supuesto ¿Por unos millones? Claro Bueno Bienvenido a Almondróquez Hola, ¿cómo está usted, caballero? Bienvenidos telespectadores de la 8 Televisión Me separo del micro Para ir hacia la cámara Y bienvenidos, por supuesto A nuestros oyentes de Vive Radio Ya saben que este es un espacio Las pinturajas de Almondróquez Que compartimos Somos multimedia Estamos en la televisión Estamos en YouTuber No En YouTube Te ha salido muy viejuno Somos YouTuber Somos YouTuber En YouTuber Estamos en YouTubes ¿Cómo dices tú? En YouTube En YouTube Estamos en YouTube Somos YouTuber Y estamos en la radio Y estamos en YouTube Así que estamos Hoy es viernes Si nos están viendo En la 8 Televisión A través de la pantalla O si nos ven por No sé qué día será Si nos están viendo A través de Internet Yo no tengo ni idea ¿Qué día puede ser? Qué día puede ser Juernes Pero vaya jardín Que me he metido Sin quererlo Y si nos están escuchando En directo Hoy es jueves Ya lo saben En la radio Almondróguez ¿Por qué esto del cole? ¿Por qué el día de la escuela? ¿Y por qué no? Si el cole ya empezó Sí señor Pero antes de nada Sí Yo quiero ahora Hay dos tipos No No hay dos tipos de personas Yo quiero resarcirme El otro día me comí Delante de ti Delante de tu cara Un bombón Ah sí Ya lo recuerdo Majo Sin ofrecer nada a cambio Nada Me perdió la voracidad Porque yo soy así de brazo Pero te quedaste planchado Cuando te dije Anda que podías De hecho Según lo dijiste Luego lo vi editando Digo Había tragado El último trozo de chocolate No quise yo O sí Que te sentara mal Entonces hoy He comprado Un par de galletitas Ajá Una De lotus Y otra Un poquitín más sanita Dentro de la maldad Que es de zanahoria ¿Y te vas a comer las dos tú? Hombre Si tú Soy Pregunto Soy perfectamente capaz No he traído dos Una para compartir ¿La saludable es para mí? Bueno La saludable Entre comillas Es de zanahoria Sí Es de zanahoria Por lo tanto Eso es Eso es Así que O ahora O después Cuando tú quieras Le damos un bocadito Luego a mitad de espacio ¿Te parece? Yo puedo hablar Dibujar y comer Puedo leerla ahora Sí, venga Te doy permiso A ver Cójala usted Están buenas, ¿no? Miren ustedes A través de la tele Qué cosa más rica Lo he comprado aquí al lado Ahí sí que huele bien Está muy rico, la verdad Claro, tenemos aquí un sitio muy bonito Muy acogedor En ese sitio creo que ha sido Sí, claro ¿De qué hace esquinita? Sí A ver si nos mandan unos pastelitos Y luego ya les hacemos publicidad Eso es, por eso yo no he dicho nada No, no, no Más galletitos de esto Más galletitos Luego hacemos public de las galletas A ver Decía, días de escuela Mira, pues una galletita Me recuerda dos días de escuela La vuelta al cole ha sido ya dos semanas Vamos tarde ya Yo creo que voy a iniciar una saga Sí Que va a ser Siempre voy por detrás del calendario Sí, claro Siempre voy retrasado Sí, sí, sí Yo es que soy un poco retrasado No lo importa reconocerlo Vamos a hablar desde el punto de vista de los niños Lo que significa volver al cole Ah, sí, porque es verdad Hablamos mucho desde nuestro punto de vista Claro, claro Vamos a hablar desde el punto de vista de los niños Luego, en la siguiente sesión Vamos a hacer el efecto El trabajo de ponernos en nuestra propia piel Sí Me voy a sentir identificado Por eso que te decía Me trae muy malos recuerdos Sí Si es verdad que No, no, pero no nuestra piel Cuando entrábamos al cole No, no, no Como padres Ya, ya Pero que me gusta que veamos Desde el punto de vista de los niños A ver cómo es ahora Sí A ver si lo reflejas tú Y la tercera fase sería Desde el punto de vista de los profesores Habrá una vuelta al cole Desde el punto de vista de niños Padres y profesores Vale, es una trilogía que abrimos aquí Sí, sí, sí Empezamos hoy Y acabamos dentro de tres semanas Habrá un encuentro en la tercera fase ¡Ah! ¡Qué bien traído! Pero cómo se nota que el tío es Ya no me acuerdo el ritmo ¿Cómo sonaba que el tío? Na, 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 na Es la musiquita que doy yo en el móvil ¿Ah, sí? Es la llamada La llamada La llamada Bueno, pues vamos con el encuentro Pero la primera fase Los niños ¿Qué piensan los más pequeños? Claro, yo Siempre me han dicho que yo tengo una mente infantil Entonces me ha sido bastante fácil Garabatear Como haces siempre Ah, no lo he recordado Claro, lo más importante ¿Por qué estamos en las pinturajes de Almondroge? Porque todas las reflexiones Buenas o malas Casi siempre no acertadas De nuestro querido ilustrador de cabecera De hecho, decirle a las reflexiones ya es demasiado Sí, ya es un título que no debería haber puesto Es que no sé cómo definirlo Bueno, el caso es que quedan plasmadas desde este momento En una ilustración Que ya está casi comenzando a apuntar Que ustedes pueden seguir por televisión Y si no se escuchan a través de la radio Hay que ver las veces que tengo que explicar estas cosas Sí, qué fuerte Si ustedes no se escuchan a través de la radio Luego vayan a YouTube YouTube No a YouTuber A YouTube Y pueden ver esa ilustración El proceso de cómo se está realizando esa ilustración Y en televisión ya lo saben ustedes que son habituales Disfrútenlo Disfrútenlo No, que estoy yo En esta otra cámara Sí, que está mi querido ilustrador No te veo Qué planta, qué planta Y luego en esta otra Que es para los dos Para los dos Para compartir Bueno, pues vamos a ello Como tenemos tres, alguna funcionará Sí, vamos que ya hemos perdido el tiempo adecuado Y vamos hacia adelante Bien, bien ¿Con cuánto tiempo? Contamos con diez minutitos A tomar bien Joder, ya está Partidas de veinte Ya te has comido casi diez Vamos a coger Venga, aceleremos Nos vamos al cole La vuelta al cole Venga El infierno desde el punto de vista de los niños Exagerado Muchos de mis conocidos me dicen que posee una mente infantil De modo que voy a hacer uso de ese don Para ponerme en la piel de los más peques Y describir lo que se siente Si es que los adultos lo han olvidado Que es lo que suele ocurrir Cuando vuelves al cole Después de dos meses de algarabía y diversión Es que es un contraste un poco heavy Es muy maravilloso El verano Es básicamente lo más parecido a ser Dios Te despiertas cuando te da la gana No tienes que rendir cuentas a nadie Y lo más difícil que haces al día Es decidir entre el sabor del helado que te apetece Si el de vainilla O el de dulce de leche Y a veces es complicado, ¿eh? Sí El paraíso en la tierra Pero luego llega septiembre Y es como si Satanás hubiera apretado un botón Y tu mundo se viene abajo La vuelta al cole El infierno El fin de toda alegría Sí El verano es la gloria celestial Entonces el cole es básicamente una prisión de máxima seguridad Dirigida por el mismísimo Lucifer Pero antes de nada ¿Cómo se haré? ¡El mundo se divide! En dos tipos de personas ¡Qué tipos de personas! ¡Chin! ¡Ay, cómo me gusta el chimpún! Eso sí que está bien Está muy bien Pues mira Estambul y platillo Voy a intentar evitar marcas ¿Vale? Pero no lo vas a conseguir Cuando dices voy a intentar evitar Es que no lo vas a conseguir No, sí, sí Sí No lo voy a conseguir Sí, porque así no lo digo Porque a lo mejor Condiciono un poquito con mis cositas Ah, vale Del mundo Entendido Y tenemos No podemos quitarnos A un patrocinador A un patrocinador Gente de bien Que considera dichos sándwiches fríos Ojo, los fríos, los calentitos No están tan mal Están riquitos Como aberración alimenticia Entre dos panes ¿Por qué? Apunta Sí La búsqueda, ya sabes Ah, sí, espera Cuando nuestro amado Dios Bosejo Con V Con V Bosejo Bosejo Dios celta de la caza Nos otorgó la carne ¿Con J? Con G Como alimento Para poner entre los panes Nunca imaginó Que llegáramos A la aberración Que supone ese llamado Y matizo Entre comidas Llamado Bueno Paréntesis Un palón Para la confirmación Sí Bosejo Dios celta Originalmente fue un dios celta De la caza Y el bosque Eso es En algunos artefactos Pero nos quedamos con la caza Que es lo que importa Que es lo que nos proporciona Carne El bosque nada No, no La carne La carne Confirmado Seguimos Pues es una ofensa para él El llamado Sándwich De salami ¿Por qué? Donde una especie de masa rosada Que aparentemente Alguien ya ha masticado previamente Es depositado entre dos rodajas Raquíticas De pan de sándwich ¿Tú crees que lo hacen en la cocina? Eso Yo visualizo a dos señoras mayores Sin dientes Haciendo Y luego lo extienden Para que luego quede una especie Vamos a ver El salami no es una cosa cremosa ¿Qué mierda es esa? Que era saladito y todo Entonces Posiciónate Aquí es una cosa muy puntual Lo tengo muy claro De rodilla De salami Me encantaría que nos patrocinaras También te digo Ya sabes por dónde va a ir mi respuesta Pero es que yo soy Yo soy muy puta Y yo me vendo a lo que sea Tú me das pasta Y yo Vengo Me estoy comiendo Sándwich de esos Esto un rato aquí Mientras estamos hablando Me posiciono ya Específicamente del de salami Porque los demás no están mal Pero ese Es una ofensa Vamos a ver ¿Dónde se ve el salami ahí? Tengo que decir Entre un sándwich de salami De De esos ¿Eh? O Un bocadillo toda la vida Salamico De masticar Coño Que no me lo hayan masticado antes Si me lo pones así Me quedo con el bocadillo De toda la vida Muy bien Pero no Si me cambias de De sándwich de ¿Eh? Pues entonces Porque hay otros que están muy bien En de nuez Con no sé qué Con queso Los calentitos están muy ricos Mi mujer es fan De esa De una franquicia Que no vamos a nombrar Le digo ¿Cómo es? Roquefort ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo porto? Oye que le doy intento a las galletas ya Yo sí Yo sí Venga ¿De zanahoria? Mmm Está muy blandita Pero coño Qué buena tal Es mordido como cuando coges una maleta vacía Que la coges Recién de hacer fuerza Y luego Nada Porque me dijeron que estaba recién hecho Claro Y está súper blandita Qué cosa más rica Pero vamos a darle caña No estás tú a la galleta Escucha que se me da el tiempo Ah es verdad La reflexión dice el tío Deja la reflexión Dibujo una galleta Pero cuando dices reflexión Si tú no reflexiones Dibujo una galleta Boberías que salen de un cerebro enfermo Qué rica Sí Bueno la dejo para luego Vale Sigue Me quedo con Volvamos a los niños y a su vuelta al cole Vuelta al cole De eso hablábamos El despertarte Los condenados En ver no te levantas a las 10 A las 11 o incluso a la 1 de la tarde Y no pasa nada Pero ahora te despiertan Antes de que el sol se digne a salir El despertador es como un martillazo en la cabeza No importa si es tu madre Tu padre O un despertador Pero está claro que desearías prender el fuego Todos parecen encantados De destrozarte el sueño La frase Es hora Al levantarse Suena como la primera De las torturas medievales Que vas a sufrir Es salir Y ahí está tu retoño Caminando como un zombie Walking Dead Hacia el baño Preguntándose En qué momento Filmó el contrato Para sufrir semejante pesadilla Porque así se siente Como si en algún punto El verano hubiera hecho un pato Con el mismo diablo Que ahora estuviera pagando el precio Cada vez que se mira en el espejo En la mañana Veo una alma perdida Condenada a pasar Los próximos 9 meses En el peor lugar de la tierra El colegio El colegio El colegio Maldita sea Pegó un bocado Y estoy salivando Como un perro pachón Pero es que están buenísimas No sé la tuya ¿Quieres pagar la mía? Oye Desde aquí Si nos queréis patrocinar Decimos la marca Si no Aquí se queda el secreto Y enviarnos todos los jueves Una galletita Ah, todos los jueves Una galletita Pero a ti no te viene bien Las tendría que comer yo Porque como te aprecio Me las como yo por ti Pero el sal es zanahoria, ¿no? Sí Pero tiene todo lo demás Que tiene pinta de ser Con mantequilla Y cositas así Claro, eso es cierto Cuidado que se te caen las migas En el control Y a ver si pasa fastidio Todo esto Empiezan a saltar chispas Bueno, seguimos Bien, seguimos En el cole El peor lugar del mundo Es la entrada al infierno En verano podías andar En pijama todo el día Si te daba la gana Ahora no En el caso de los niños Que van con uniforme Te obligan a poner Dicho uniforme Porque nada dice Estás jodido Como tener que llevar La misma ropa Que todos los demás Día tras día Es como si te prepararan Para una vida en la cárcel Al uniforme De la cárcel Estamos viendo Desde el punto de vista De los niños De los niños Claro, claro A los que muchas veces No escuchamos No jamás Mañana cuando lleven Ustedes a los peques Al cole Piensen Lo que ellos tienen En la cabeza Es que es esto 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 Y ahí va el primer golpe Del día La mochila En verano Tu mayor responsabilidad Era no perder El flotador En la piscina Cuando te tirabas A bomba Ahora te ponen Un trasto Que pesa más que tú Ni un condenado De la edad media Con el yugo Llevaba tanto peso En el cuello A veces piensas Cada alumno Cada alumno 500 folios Más los cuadernos Esto aquí hay Que no me cuadra Pero escucha Yo no sé Si eso es porque Hacen reventa De mercado En el libro De folios ¿Cuántas veces Hemos dicho los adultos Y decimos Es que yo ya llevo Una mochila Muy cargada Es para que se acostumren Al peso de la vida Claro Toma Acostúmlate Que esto no te lo vas a quitar Como ya te va a dar Por saco la vida Te voy dando por saco yo No te lo vas a quitar En toda la vida Dime tú Quién está detrás De ese plan maestro Porque ahora Aparece la obra Del mismísimo Mefistófenes Con el que hizo El pacto En verano Sí Mefistófenes Mefistófenes El mismísimo La cárcel tiene un nombre Y se llama colegio Colegio Sí Entrar en el cole Es como cruzar La puerta del infierno Sabes que una vez Que pasas por esa reja Ya no hay vuelta atrás Te despides de tu libertad De tus sueños Y de cualquier esperanza De felicidad Las paredes De ese sitio Huelen a desesperación Es como si cada año Que pasa Fueran acumulando El sufrimiento De miles de niños Que como tú Han caído en la trampa El colegio El colegio Matemáticas Lengua Historia Pero qué bonito Suena todo eso Es como si hubieran diseñado Estas materias específicamente Para destrozarte el alma Las matemáticas Son ese equivalente Al potro de tortura Te estiran el cerebro Hasta que sientes Que va a explotar Si Juan Tiene tres manzanas Y Pedro Roba dos ¿Cuántas le quedan a Juan? ¿Pero qué demonios importa? ¿Qué clase de sociedad es esta? ¿Dónde la gente Roba manzanas a Juan? ¿Y por qué siempre es Juan? Y es que este tío No tiene otros problemas Quizás Juan Debería cambiar de amigos ¿Y por qué come manzanas? Claro que sí Debería comer otra cosa Igual no se las quitaban Pero la cosa es Siempre Juan Enredado con Juan No tienes más Como los chistes de Jaimito Que no hay alguien De quien reírse Siempre de Jaimito Jaimito el tontito No puede ser Juan y las manzanas La verdad es que me está Revolviendo el cuerpo Con las matemáticas No me extraña Recreo El único respiro El recreo es como la pausa Para los condenados Son 20 minutos de libertad Pero no te emociones demasiado Uy Te está sonando un teléfono Sí Parece el nuevo Sí Sí Uy Y he dado a descolgar Y tendría que haber colgado A ver si te están llamando De la delegación provincial de educación Yo creo que ahora Nos estará escuchando directamente Y creo que él directamente va a colgar Sí ¡Cuálga amigo! Que luego te llamo yo Claro ¿Por dónde iban así los condenados? 20 minutos de libertad Pero no te emociones demasiado Porque tarde o temprano Volverás al infierno Ahí están todos Mira lo que pone Llamada perdida Del ministerio de educación Ostras Me van a dar un toquecito Dice Te digo que estás hablando De los niños en el colegio Bueno Que si infierno Que si mis fistófenes Que si Belzebú Salvo que tengas algo Estés preparando una oposición O algo No Te llaman del ministerio Hice el CAP Pero bueno Ahí se quedó Pues luego les llamamos Sí Sí, 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 sí Los niños están en el colegio 20 minutos De libertad Recreo Y tarde o temprano Volverán al infierno Eso es lo que deben saber Porque ahí están todos corriendo Como locos Intentando recordar Cómo se siente la libertad Aunque sea solo por un rato Las vacaciones Eran el paraíso De la comida rápida Pero vuelves al colegio Y al comedor Mmm Hamburguesas Pizzas helados Eso era básicamente Lo que comías Como si el colesterol No existiera Pero ahora llega El comedor escolar Lo que ahí te dan Se lo darían Ni a los condenados Al infierno Eso que llaman pasta Tiene la textura De un chicle viejo El puré Parece hecho de cenizas Pero te quejas No Porque si lo haces Tu madre Te dice eso de Hay niños que no tienen Ni eso Claro Porque nada mejor A un plato de cemento Como la culpa existencial Yo voy a decir Que si no hay galletas Estas en los colegios Te has comido Todas las galletas Me has dejado Pero es que yo no puedo Charlotear con esto Que voy a babear Pero como yo estoy callado ¿Estás hablando tú? Claro Pero es que voy a parecer Un San Bernardo baboso Ay, qué rica Sí, como esto Buenísima Vamos con los deberes ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan exactamente Cuatro minutos Bien Bueno, vamos con ello ¿Te sobra? No se hayan apretado No pierdas tiempo La tortura continúa Y creías que al salir del cole Todo acababa Ja, 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 ja Porque claro El infierno no se queda en el cole Te lo empaquetan Para que te lo lleves a casa Has pasado todo el día sufriendo Pero aún así Ellos piensan que mereces más Así que Te mandan a casa Con un montón de ejercicios inútiles Que en realidad no sirven Para nada más Que para asegurarse De que sigas sufriendo En tu tiempo libre ¿Cómo es posible que los adultos No vean que los deberes Son un crimen contra la humanidad? Es como si te soltaran en tu casa Pero aún con una cadena Atada al cuello Venga Sigue trabajando Pequeño prisionero No te relajes demasiado Que aún queda mucho curso Por delante Pequeño saltamontes Mira todos los deberes Que tengo yo para hoy Todo esto que tengo yo Pero tú lo elegiste Tú lo elegiste Pero el colegio es obligatorio Por eso los niños Lo ven como una cárcel El infierno El examen Ese juicio final Estás revolviendo la galleta Durante las vacaciones Lo más difícil que tenías que elegir Era decidir si entre pizza O hamburguesa para cenar Pero ahora te plantan exámenes Y te miran como si fueras un incompetente Por no saber resolver las ecuaciones Que ni los mismísimos padres Llegan a entender Cierto o no es cierto Aparte de ese Bueno vamos a verlo Desde el punto de vista Dentro de dos semanas De los padres ¿No? Sí Porque ahí está Ese es otro infierno No de dos semanas De una semana Ah de una semana Siguiente semana Luego de los procesos Los exámenes Son esa trampa del infierno Donde te lanzan preguntas imposibles Y no importa cuánto te has preparado Siempre fallarás Es como si los profesores Ánimo Optimismo También conocidos como los esbirros De Belzebú Disfrutaran de verte sudar sangre Mientras te preguntas ¿Por qué no te escapaste de casa Cuando tuviste la oportunidad? Me has llevado un tiempo Que no quería volver La vuelta al cole Dios No es solo la muerte de la diversión Es una condina de nueve meses Nueve meses de pura tortura Donde lo único que te mantiene con vida Es la esperanza de que algún día El verano vuelva Pero mientras tanto Ahí estás Atrapado en el ciclo infinito De clases, deberes, exámenes Y recreos miserables Aderezados con menús de pescado rebozado Y acelgas rehogadas Que solo te llevan a añorar Incluso los sándwiches Premasticados De salami Voy cayendo El verano Pozo más profundo El verano Fue increíble Sí Pero también fue un espejismo Porque ahora mismo Niño Prepárate Para lo que te espera Nueve meses de sufrimiento En el infierno del cole Y si crees que estás a salvo Porque es solo septiembre Piénsalo dos veces Lo peor Está aún por venir Sabiendo esto Que es lo que piensan los niños Según Almondróvez Mañana cuando vean a su peque sonreír al entrar Dense cuenta de la capacidad de interpretación que tienen Está mintiendo No le gusta No, 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 no Eso que Claro, cuando lloran Porque les dejas en el cole No están llorando Porque se quedan sin verte a ti Están llorando Porque les dejas en el cole No porque quieran estar contigo Ya tenemos Sí La ilustración terminada Y yo creo que La vamos a mostrar Muestro a nuestra cámara Ese pequeño Y ahora tú comiendo encima Ese pequeño Sufridor Ya están así Con la bola Es una visión Muy optimista Del sentimiento De un niño De un pequeño Claro, yo Me he retratraído Cuando yo iba al colegio A mí me has Llevado un tiempo Desde que decía Que no quería estar Porque No me trae No me trae buenos recuerdos Maravillosa Ilustración que ya pueden disfrutar Si están escuchando la radio A partir de Dentro de un ratito Que nos dé tiempo A subirlo a YouTube ¿Youtuber? ¿Youtuber? A subirlo a YouTube Y si lo están viendo por la tele Pues ya lo saben Han visto el proceso Y aquí está Terminada La ilustración de hoy Desde el punto de vista De los más pequeños Sí Tendremos el punto de vista De los papis La semana que viene Y la siguiente El de los profesores Y en el punto de vista De los papás Yo creo que también Me va a traer malos recuerdos Cuando Algunos de mis hijos Me decían ¿Me ayudas con las matemáticas? Y sobre todo Esa frase que escuchas Que no me gusta nada Por cierto Aquí me voy a poner Un poco más serio Que no me gusta nada Cuando dicen los padres Ay, cómo estoy deseando Que llegue al colegio ya Pero no querías hijos No has tenido hijos Pues coño Viene bien soltarlo De vez en cuando Que sí, que sí, que sí Pero no, no, no ¿Esto lo has consultado? ¿Tus fuentes son de gente menuda? Sí ¿Este pensamiento? Sí Es que el otro día Cuando recogí a Leya del cole Le dijo El colegio es como una cárcel Digo Pero eso lo piensas tú ¿O lo has oído algún amigo? Y a partir de ahí dije Vamos a hablar de ello Venga Reflexión Gracias al Mondróguez Un placer La semana que viene Segunda parte de esta trilogía Y seguiremos Y seguiremos ilustrándolas Voy a llamar las reflexiones Que están Últimamente te estás viendo arriba No te creas No se me pasa pronto Vas a escribir un tratado De algunas cosas Un tratadista Esta mañana reflexionábamos también ¿Qué sería un tratadista? Pues tú eres un tratadista De De ideas Reflexiones humanas Me ha encantado la galleta Si este local Que está cerquita De la tele Y de la radio Quiere patrocinarnos Con galletas Semanalmente Sobre todo de zanahoria Cardiosaludables Están buenísimas Porque no tienen textura De galleta ¿No? No, pero Buenas para ti no son No No Pero tienen más textura De sándwich De Salami Pintando en la radio Pintando en la radio Y mostrando el son Y mostrando el sonido Las pinturajas De Almondróquez De la tele De la tele Y mostrando el sonido De la tele De la tele De la tele Y mostrando el sonido